El Evangelio de este día miércoles nos lleva a pensar en Dios en el cual creemos. Es un Dios vivo, es un Dios de la vida, es un Dios que quiere vida plena y eterna para todas sus criaturas y nosotros somos criaturas de Dios. Sabemos nosotros que Jesús siendo Dios al morir en la cruz y resucitar nos da la posibilidad de resucitar también con Él. Lo importante es que como cristianos creyendo en la resurrección de Cristo aspiremos a esa vida después de esta vida junto al Padre Dios. Y hoy día tenemos que saber optar por todo aquello que ayude a tener vida, una vida mejor, una vida más plena y encaminarnos conforme a las enseñanzas de Jesús para llegar a la vida eterna. Venzamos los signos de muerte, dejemos atrás egoísmo y desamor y optemos junto a los demás por una vida mejor. Tengo un amigo fiel que siempre me cuida Y a mi corazón da mucha alegría Y a mi corazón da mucha alegría